Este domingo la jurisdicción sanitaria número 3, en coordinación con el Ayuntamiento de Tuxtepec, llevarán a cabo una jornada emergente de descacharización para evitar casos de zika en Tuxtepec. Lo anterior lo dieron a conocer las autoridades de salud durante una reunión que sostuvieron con presidentes y representantes de 23 colonias, así como de mujeres integradas al programa de Prospera, quienes apoyarán en esta jornada de descacharización. El doctor Iván Cruz Cruz, responsable de epidemiología de la jurisdicción sanitaria, señaló. Desconozco realmente el caso del señor, si usted gusta remítalo a la jurisdicción Justo lo tenemos allá. Precisamente, le digo, yo llegué tarde para eso. En relación a eso, nosotros estamos acá reunidos para ver qué vamos a hacer, porque no nada más es trabajo nuestro de Secretaría de Salud, es trabajo de todos los ciudadanos, es trabajo conjunto con el municipio, con los regidores, con cada uno de los sectores de salud. Precisamente por eso estamos acá, para ponernos de acuerdo, para tomar actividades, perdón, para tomar acciones en relación a los casos que estamos teniendo aquí en jurisdicción. Cabe señalar que durante esta reunión se dio a conocer que existen varios casos sospechosos de Zika, pero que hasta este momento ninguno se ha comprobado, sino que las muestras que se tomaron a los enfermos se encuentran en la ciudad de Oaxaca para determinar si los pacientes tienen o no esta enfermedad. Para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.